Deje esta vez hay un sueño que la vida te quiere cumplir Sigue al corazón sin dudar cuando no te puedas decidir Sigue al corazón que no te puedes confundir La vida empieza una vez más, no tengas miedo de intentar Un nuevo sueño está por comenzar Ven déjate llevar esta vez, no tengo nada que perder Hay mucho por ganar en el camino a recorrer Esta vez no tengo nada que perder Hay sueños que cumplir la vida me va a sorprender Me siento muy bien Muy pronto en Meek Me siento muy bien Gracias por ver el video